Xiaomi se ha convertido en la cuarta potencia a nivel mundial en venta de celulares, llegando a presentarnos hasta dos veces por mes un nuevo modelo. En esta ocasión te presento el Xiaomi Redmi Note 6 Pro. ¿Si era así? ¡Comenzamos! ¿Si era así? Bien amigos, como les comentaba en el intro de este video, la verdad que Xiaomi de repente se nos vuelve loquillo y avienta equipos al por mayor. De repente estamos estrenando un Xiaomi nuevo cada 15 días más o menos. En este caso salió este Redmi Note 6 Pro, lo vi, me llamó la atención, dije vamos a traerlo al canal. Y sobre todo para que ustedes puedan ver si es una buena opción o no este dispositivo. Comentarles es importante que lo adquiero en la tienda de Hong Kong Gold Way, la verdad que quiero agradecer a esta tienda por darme prioridad de repente en los envíos, de avisarme por ahí que va a salir algún equipo nuevo, y el poder tenerlo aquí lo más rápidamente en el canal. La verdad que Hong Kong Gold Way es una de las tiendas en AliExpress más importantes, sobre todo que son más confiables y que sin duda alguna puedes hacer tu pedido con ellos y tendrás la certeza de que el equipo te llegará sin ningún problema. En este caso tienen ya un almacén aquí en México con el cual están promoviendo Pocophone F1. Si tienen equipos en stock aquí, te ofrecen envío rápido, te ofrecen además de eso un año de garantía, así que bastante bien. Poco a poco irán trayendo más equipos y tendrán un stock mayor para poder cubrir las necesidades de todos. Bien, después de ese comercialote que me acabo de aventar de Hong Kong Gold Way, comentarles lo siguiente, me llegan dos equipos el día de hoy, me llegó este Redmi Note 6 Pro y me llegó también este otro Meizu 16TH. La verdad que me tiene muy desesperado el poder probar esto. Es lo difícil del canal de repente que me llegan dos equipos juntos y tengo que decidir entre uno y otro. Creo que en este caso, en este momento, para mí es más importante hacer el review de este Redmi Note 6 Pro, por lo menos el unboxing y primeras impresiones, así que me apresuré a hacer el video de este dispositivo. Bien dicho eso, vamos a checar la caja, es una caja naranja, trae Redmi Note 6 Pro. Ahí está, tenemos el logotipo de Mi en la parte de arriba. De un lado tenemos Global Version, ahí lo pueden ver, es la versión global de este dispositivo y tenemos el nombre del modelo, Redmi Note 6 Pro. En la parte de atrás traemos lo que viene siendo características del dispositivo, donde podemos ver que traemos una cámara frontal de 20 más 2 megapíxeles, una cámara dual trasera de 12 más 5, una pantalla de 6,26 pulgadas de diagonal, recuerden que tenemos el famoso notch y una batería de 4,000 miliamperios. ¡Vámonos al desempaquetado del producto! Bien amigos, aquí está la caja, vamos a abrirla. Trae este detalle por un lado porque trato de abrirlos y trato de dejarlo lo más original posible porque recuerden que estos equipos los vendo. Entonces trato de no quitar plásticos y poder enviarle a la persona que me lo compra el equipo embalado lo más originalmente posible. Así que por eso está de esta manera, lo ponemos la caja por un costado, ahí está. Tenemos al frente del dispositivo, como pueden ver, Redmi Note 6 Pro, ahí está. Vamos a sacarlo por aquí, vamos a ver si sale, ahí está. Aquí tenemos el dispositivo. Prácticamente el tamaño es el mismo de Redmi Note 5. Prácticamente es muy parecido o es prácticamente el mismo tamaño de lo que trae Redmi 5 Plus, por ejemplo, también. Tenemos esta caja que ya hemos visto en Xiaomi lo que nos contiene, vamos a ver. Tenemos la herramienta para abrir la bandeja, en este caso de dos nano SIM o una nano SIM y una micro SD para ampliar almacenamiento. Traemos guía de uso rápido, aquí está, en donde confirma lo que les acabo de decir. Ahí dice. Vamos a ponerlo por un costado, vamos a ver qué más trae. Traemos obviamente la funda en silicón que nos proporciona Xiaomi en sus equipos. Vamos a sacarla. Ahí está, viene ahumadita, la verdad que me gusta mucho cuando vienen ahumadas porque de esa manera no se hacen amarillosas y nos dura un poquito más. Ya veremos qué tal, qué tal le calza en un momento más. Vamos a poner esto por un costado. Traemos cargador, aquí está. Listo. Aquí lo tenemos el equipo. Es un cargador a 5 volts, ahí está. Carga europea. El vendedor incluye el adaptador para este cargador. Aquí está. Que supongo que le va bien, aunque está un poquito gordillo. De repente en esteren pueden conseguir ese tipo de cosas. Un poquito menos bromosa, como queda así, más delgado. Y cuesta alrededor de 13 pesos mexicanos, así que bastante bien. Vamos a poner esto por un costado. Vamos a sacar el cable. Vamos a ver si ya trae cable de carga tipo C. No, definitivamente no. Trae carga tipo micro USB. Ahí está. La verdad que creo que para ser un equipo nuevo debería de contar ya con tipo C. No sé por qué no lo hace todavía Xiaomi. Pero bueno, pues vamos a ponerlo por ahí. Ya veremos qué tal nos va con este cable de carga. Bien, vamos a poner todo hacia un costado para poder observar mejor el dispositivo. Bien, aquí está el dispositivo. Ya le he quitado la pegatina que trae al frente y la que trae atrás con los E-Mate del producto. Como pueden ver el diseño, la verdad que sí varía de lo que es Redmi Note 5. Sobre todo que trae estas líneas que ya recorren completamente el dispositivo. Van desde arriba, pero hacen esta pequeña curva que es lo diferente. En el Redmi Note 5 aquí corta completamente. En este caso se va derecho, sigue, corre por todo el dispositivo. Se va hasta abajo e igual. Entonces la verdad que creo que sí varía por aquí el diseño un poco. En manos se siente más ergonómico. Creo que sí logra ese mejor agarre con ese diseño 3D un poquito mejor logrado en este dispositivo. Y sin duda alguna se siente bastante bien. A pesar de los 4000 mAh de batería, se siente muy, muy liviano, muy bien. Y ya veremos. Vamos a encender el dispositivo. En lo que enciende les comento. Este equipo trae el progresador Snapdragon 636. Prácticamente es el mismo que trae Redmi Note 5. Contamos ya con una cámara dual frontal de 20 más 2 megapíxeles. Ya veremos qué tal se comporta. Yo creo que es una de las mayores diferencias que se presentan en este equipo. Y en la parte de atrás contamos con la típica cámara dual de 12 más 5 megapíxeles. Que en otros equipos ya hemos visto que funciona muy bien. Ya veremos qué tal nos va en este dispositivo. Bien, parece que ahí ya encendió. La verdad que aquí podemos apreciar la pantalla. Muchas personas han comentado que este dispositivo lo han visto con características en algunos lados. Que viene con pantalla AMOLED o Super AMOLED. De repente no hay absolutamente nada dentro de la caja que me pueda decir qué tipo de pantalla trae. Creo yo que lo que les puedo decir es lo que viene en las características de la tienda donde yo lo compré. Y en esa tienda dice que es una pantalla IPS con una resolución Full HD+. Y en este caso pues es solamente lo que yo puedo comentar. No puedo aventurarme a decir que tiene pantalla AMOLED ni nada de eso. Porque a mí en realidad pues no me consta. Como pueden ver lo que sí me consta es ese notch que tienen por ahí. Y que tiene por aquí un LED de notificaciones junto precisamente a lo que ustedes pueden observar por ahí. Que es el sensor de proximidad. Cercano a él tenemos el LED de notificaciones que ya lo pude constatar que funciona correctamente. Lo que sí me pude dar cuenta también es que este dispositivo cuenta con el mismo problema de notificaciones. Al momento de salir notificaciones no se ven aquí en la parte de arriba. Pues bien dicho eso, vámonos a checar algunas características del dispositivo. Nos vamos aquí, nos vamos acerca del teléfono y ahí podemos ver qué modelo tenemos en mano. Tenemos Redmi Note 6 Pro. Ahí está, versión de Android 8.1.0. Contamos con MIUI. Ya me dijeron que se dice MIUI, así que así lo voy a decir ya. MIUI global 9.6 estable. Supongo que pronto caerá la actualización para MIUI 10, así que estaremos pendientes de eso. Y por ahí viene prácticamente lo de más información, ¿no? Contamos con el procesador, recuerden el Snapdragon 636. Tenemos 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento interno ampliables vía microSD. Y tenemos 51,30 GB libres para el usuario. Bien, prácticamente esa es la información que tenemos acerca de este dispositivo. Así que cambiamos de vista para terminar este video. Muy bien, amigos, ya pudieron ver aquí el Redmi Note 6 Pro. La verdad que bastante bien, pero me pasa una cosa. De repente al hacer este tipo de video siento como un déjà vu, siento que esto ya lo hice. Y es porque de repente Xiaomi nos está lanzando al mercado tantos equipos tan rápido que prácticamente nomás les cambia o les anexa alguna cosilla por ahí extra. Y ya lanza como un nuevo dispositivo al mercado, ¿no? En este caso prácticamente tenemos un Redmi Note 5 con notch en nuestras manos. Sí cambia un poquito el diseño trasero, pero un poquito, casi nada. En la parte del frente tenemos una pantalla muy al estilo de Xiaomi Mi 8 con ese notch gigantesco que a algunos les gusta, a algunos no. Trae el mismo detalle de problema con las notificaciones, como se los había comentado. Ya yo creo que se arreglará ese asunto. Prácticamente el equipo me recuerda mucho a Redmi Note 5. Sé que tiene el mismo procesador, así que creo que irá de la misma manera. Lo voy a probar unos días para ver qué tal. Pero realmente no me emociona mucho porque sé lo que me voy a encontrar en este equipo. Sé perfectamente que al tener MIUI y al tener el 636 el procesador, sé qué rendimiento me va a dar la batería de que trae 4000 mAh. Sé cómo se irá a comportar en eso y prácticamente lo único que me emociona un poco es ver esa cámara frontal, a ver qué tal funciona con esa combinación de 20 más 2. Y prácticamente ver la cámara trasera, qué tanto se ha crecido desde lo que es Redmi Note 5 hasta este Redmi Note 6 Pro. Entonces ya veremos qué tal ese asunto. La verdad que habrá algunas diferencias supongo. Pues la verdad que siento que deberían de esperar un poquito más a sacar equipos con mayor innovación. En este caso, como les digo, no me emociona mucho. Sé que el equipo se siente muy bien en mano. No es para nada pesado, se siente muy bien. Se ve bonito el diseño, claro. Es lo más novedoso y te gustará tenerlo. Pero sí creo que pudieron haber esperado un poquito más o haber sacado algo que emocionara un poquito más al comprador. En este caso vamos a probar el lector de huellas. Vamos a probarlo por aquí. Ahí está. Funciona perfecto como todos los lectores de huellas de Xiaomi. Ahí está. La verdad que creo que es un poquito más lento que lo que viene siendo Mi 8. Pero obviamente estamos hablando de una gama anterior. Pero funciona correctamente. Entonces ya veremos qué tal en la review completa. Cómo se comporta este dispositivo. Bien amigos, para recordarles que estoy en Facebook, que estoy en Instagram. Suscríbete a este canal si no te has suscrito. Recuerda que entre más seamos en esta comunidad de reviews MX. Más fácilmente podemos traer más equipos, más dispositivos. Y te podré decir si funcionan o no los equipos en tu país. En este caso, este Redmi Note 6 Pro es una versión global. La cual cuenta con banda B4, banda B5, banda B7. Y es completamente compatible con las compañías en México. Únicamente con Movistar va a correr solamente 3G o H+. Pero con las otras compañías que es AT&T, que es UNEFON, que es Telcel. Nos correrá el 4G sin ningún problema. Muy bien amigos, recordarles que mi nombre es Goyo González. Esto es Reviews MX. Hasta pronto.